Son los animales capaces de predecir la muerte. Existen especies que traen mal agüero. Muchas leyendas urbanas hablan de animales que presagian trágicos acontecimientos. ¿Habrá algo de cierto en ellas? Estos son 4 animales que anuncian la muerte. Comencemos. Número 1. Lechuzas. Si una lechuza está revoloteando alrededor de las ventanas o se ha posado en el techo de una casa, sus graznidos anuncian el pronto fallecimiento de una persona. En concordancia con lo anterior, una antigua leyenda mexicana dice que, cuando la lechuza canta, el indio muere. Así, quizá relacionado con eso, se cuenta que cuando los sacerdotes españoles llegaron a Latinoamérica, difundieron la creencia de que las lechuzas eran criaturas malignas, empleadas como mascotas de demonios y brujas y usadas en oscuros aquilares nocturnos. Dicha leyenda ha permanecido muy arraigada en el imaginario popular, pasando de generación en generación hasta nuestro tiempo, a raíz de lo cual es relativamente común que la gente, cuando ve una lechuza cerca de su casa, insulte o grite para asustarla. Número 2. Mariposas negras. En muchas culturas politeístas, es decir, que tienen varios dioses de la antigüedad, se creía que las mariposas negras, debido a su color y a su condición de animales que tenían una relación con dioses malignos y brujas, o eran usadas por los mismos para hechizos o venganzas. Debido en gran parte a la creencia anterior, hace no mucho tiempo atrás existían personas que, cuando veían entrar una de esas criaturas a su hogar, interpretaban la visita como un anuncio de muerte inminente entre los miembros de la casa. Número 3. Perros. Cuando el perro aúlla, es porque ha visto un fantasma. En el norte de Argentina, el dueño del perro se quita su sombrero colocándole en el suelo con la copa para abajo. Según la leyenda, de esta manera se ahuyenta el fantasma cuya presencia ha sido advertida por el perro a través de aullidos, liberando al perro del tormento. También, una creencia popular afirma que, si un enfermo de gravedad le ofrece su comida a un perro y éste la acepta, entonces vivirá, mientras que si la rechaza, morirá. Número 4. Gatos. Los gatos han estado ligados a la muerte desde siglos atrás. Entre los antiguos egipcios, el gato era sagrado, al punto de que a veces se momificaba a los gatos con sus ratones, se llevaba luto cortándose las cejas cuando un gato moría y se sentenciaba a muerte a quien osara matar a uno de esos tiernos y afelpados seres sagrados. Posteriormente, en la edad media quemaron miles de gatos porque creían que eran mascotas de las brujas, lo cual ciertamente pudo ser posible pero eso no convertía al gato en el animal diabólico que la gente creía que era. Ahora, y más allá de las creencias, el gato realmente parece poseer un cierto sentido. Por eso se cree que, cuando un gato se eriza mirando a un punto fijo donde no hay nada, es porque está viendo un fantasma o quizá un demonio, si su reacción es muy fuerte. Pero algo sumamente inquietante es la capacidad que se les adjudica de predecir la muerte. Y un ejemplo escalofriante es el gato Oscar, que normalmente era uraño pero, cuando un paciente del lugar iba a morir, Oscar se ponía a darle vueltas unas dos horas antes. Sin más, comenta aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete. Esto ha sido Carrelando en 4 animales que anuncian la muerte. Gracias. Gracias.